0373, mandá tu mensaje, mandá tu foto con tu papá, que ya vamos a estar leyendo a todos y vamos a estar repasando también los premios que tenemos para el día de hoy. Así que eso en un ratito, pero ahora tenemos a nuestro próximo invitado que ya está con nosotros, lo vamos a ir presentando, ¿sí? El doctor Gonzalo Campos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Qué lindo estar en un programa con gente joven. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Eso es muy importante. Muchas gracias. Sí, bueno, es la idea, ¿no? De un programa joven y demás, así que gracias por el... Yo que estoy acostumbrado a trabajar con gente más grande. Ajá. Pero bueno, me encanta... Bueno, no, pero tenés pacientes jóvenes también. No, no, no. Tengo una idea de que tenés pacientes jóvenes. No, no, pero estoy haciendo referencia a las entrevistas. Estoy haciendo las referencias a las entrevistas. Siempre estamos trabajando con gente, bueno, con algunas personas también del periodismo que también están dentro del rubro de ustedes, ¿no? Bueno, en Telesol estamos habitualmente con una columna diaria, semanal, perdón, y que hablamos de temas que, bueno, les vengo a traer como propuesta, como iniciativa de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros nos preparamos científicamente, qué le ofrecemos a los sanjuaninos. Y en virtud de eso, bueno, comentarles un poco lo que como sociedad científica hemos desarrollado en estos últimos 10 años a la fecha. Muy bueno, ¿eh? Y justamente habíamos visto que habías estado en Brasil, en un congreso, ¿verdad? Hemos estado en un congreso muy importante, que es un congreso internacional. Se llama RADLA. El año que viene se realiza en Lima. Vamos a participar. También, como invitados, vamos a llevar un tema científico que preparamos con mi padre en la época de pandemia, referencia a un tema muy interesante, que es el síndrome de Steven Johnson. Ya te lo voy a explicar qué significa esto. A propósito de un caso con tratamiento con ivermectina, que es el medicamento que utilizaban como prevención para el COVID. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, nosotros en ese momento tuvimos un paciente que vino derivado, del cual tuvimos la fortuna de salvarle la vida. Trabajamos en equipo con un grupo de profesionales y, bueno, hoy tenemos la dicha de que él esté como testigo presencial de lo que fue esa vivencia. Es una patología no muy frecuente, pero está dentro de las contraindicaciones de la ivermectina. Es un compromiso generalizado con ampollas, como si fuese un gran quemado, ¿no? Y, bueno, un tema delicado que lo diagnosticamos a tiempo, hicimos nuestros diagnósticos diferenciales, lo pudimos tratar integralmente con los internistas y le dimos un buen acompañamiento médico y lo sacamos a flote, gracias a Dios. Pudimos, de alguna manera, hacerlo científicamente manejado y, a partir de allí, vimos la posibilidad cierta de que lo reinsertemos socialmente. Bueno, y esas son las imágenes que queríamos compartir al respecto de nuestro... Bueno, ahí estamos con este gran e importante laboratorio multinacional que auspicia... Es uno de los tantos auspiciantes del RALLA. Yo soy el presidente hoy de la Sociedad Científica de Dermatología, ya llevo tres periodos consecutivos. No es que me quiera eternizar, sino que, bueno, la pandemia enrareció también la parte dermatológica y, bueno, hoy, a fin de año tenemos elecciones, se reemplazan las autoridades. Bueno, ya un poco he dejado ya marcado el camino de lo que tenemos que hacer, de qué es lo que vamos a volcar en beneficio de, no solamente de la sociedad científica, sino también de lo que es hoy en día el crecimiento de la dermatología en San Juan, que estaba muy aletargado, muy anestesiado, bueno, y le hemos dado ese empuje necesario y hoy tenemos una escuela de formación dermatológica importante. Qué bueno eso, no estaba enterada. Sí sé que ha crecido mucho a nivel industrial, porque la verdad que es como decís vos, como obviamente conocimiento oficial y profesional, estaba como muy quedado. Eran pocos los que realmente radican y especifican esta rama de la medicina y también muy pocos que por ahí lo quieren hacer y no es lo mismo algunos tratamientos estéticos y dermatológicos que realizan ustedes como profesionales a otros que realizan otro tipo de médicos. No, por supuesto. Y la verdad que la dermatología es una especialidad muy particular, ¿no? Y muy vinculado con lo que estás haciendo referencia, que es el tema cosmético, estético. Exacto, sí. Que es una de las tantas, pero la dermatología incluye muchas enfermedades, muchas patologías que nos tenemos que dedicar y tenemos que saber el manejo de las mismas. Por allí el capítulo de la cosmética y de la estética deja más recursos, por cierto que sí, pero si todos nos dedicamos a ese tema, yo particularmente me dedico mucho a la parte quirúrgica. Pero bueno, tenemos que hacer hincapié en lo que también le debemos ofrecer como servicio y no solamente lo cosmetológico, es un servicio que ya está demasiado popularizado y por algunos sectores que nosotros hablamos de intrusismo, sectores que no son de la medicina y que están vinculados a la parte cosmética. Y es peligroso ese tema porque cuando se complican las cosas, o como vulgarmente dice el ciudadano de a pie, se empioja el panorama, lamentablemente debemos recurrir a la medicina. Y digo lamentablemente porque no es lo que uno pretende y lo que uno quiere. Siempre trata de ofrecerle al paciente razonabilidad, criterio y una forma de que el espejo le devuelva otra imagen. Y en virtud de eso, para eso lo hemos perfeccionado, para eso hemos estudiado, son muchos años. Es mucha inversión económica, esfuerzo de cada uno, de tiempo, el tiempo que le quita uno a la familia y a las pasiones que puede tener para volcarlo al sector científico y al conocimiento. El conocimiento siempre nos da la pauta de crecimiento, de crecimiento no solamente intelectual, sino de desarrollo como personas. Y en ese sentido, bueno, es lo que hemos tratado de inculcar a todos los que nos acompañan dentro del comité científico. Y en virtud de ello, hoy la dermatología está en otro escenario que no estaba hace 15, 20 años atrás. Por lo menos en San Juan. Sí, yo creo que a nivel, uno investigando estos procesos y las nuevas tendencias, sí se puede decir, como reafirma usted, que lo que es la parte dermatológica ha crecido mucho, tiene un buen auge hoy, se pondera en la provincia. Y también a nivel, ya no es una cuestión de género, sino que ambos géneros acuden tanto al profesional dermatológico por distintos tipos de patologías o tratamientos estéticos, cuidados. Hoy creo que en sí el ser humano se cuida mucho más, ¿no? Por distintos tipos de patologías, como dije, o incluso cuidados estéticos, es decir, los años pasan, debo cuidar la piel, sobre todo en la provincia en la que vivimos, que el invierno también no nos favorece, nos reseca mucho la piel, los cuidados que hay que tener y después, en el verano, que es tan fuerte y el sol, como es en la provincia de San Juan. Seguro que sí has tocado un buen tema. Yo creo que nosotros tenemos en San Juan la desventaja de tener un clima bastante hostil, tanto en el invierno como en el verano. El verano es sofocante, con temperaturas altas y con una estación seca que se hace notar. Lo mismo sucede en el invierno, ¿no? Aunque hoy la meteorología y el medio ambiente se han enrarecido por este colapso que tenemos de crisis medioambiental y básicamente es porque las personas no hemos cuidado el medioambiente, no nos hemos ocupado de ese tema. Más que el clima tiene también estación seca en invierno, nos desfavorece muchísimo a nuestra piel. Entonces, la patología del invierno también es un tema muy importante, dentro de los cuales nosotros hablamos para así mencionar alguno de ellos, la dermatitis atópica, que es parte, pero que en invierno se hace eco muy fuertemente. La psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al 2% de la población. Otras enfermedades más comunes y más regulares, el acné juvenil, que también se recrudece en el invierno. La perniosis o el eritema pernio, los famosos sabañones, que lo hemos visto muy frecuentemente también con el COVID, con la pandemia. Problemas de este tipo simulando los verdaderos sabañones. Las urticarias colinérgicas, que son el enronchamiento por el tema del frío, aquellos que hacen deportes de alto extremo, o taking, o bicicleta, o montañismo. Y lo vemos frecuentemente a estas patologías como cuestiones asociadas al invierno, al igual que la sequedad o la cirosis, que nosotros hablamos dermatológicamente, que es producto que nosotros no nos hidratamos la piel convenientemente, ni tomamos la cantidad de agua necesaria que se requiere, porque también en invierno hay que tomar agua, hay que hidratarse bien, y la piel tiene que tener su cuidado por el inexorable paso del tiempo. Cuando nos ponemos más añosos, lógicamente nuestra estructura de piel y nuestro manto hidrolipídico, que hablamos en dermatología, cambia diametralmente. Por eso nuestros rostros se envejecen, comienzan las primeras arrugas, comienza a secarse la piel, y va cambiando estructuralmente, al igual que la inmunidad de la piel. La piel es el primer órgano, y el más importante, y el más grande, que toma en contacto con el medio ambiente, y está expuesto a distintas noxas, o distintas situaciones, que muchas veces es la primera barrera. Y con el paso del tiempo, esa barrera se va perdiendo, va perdiendo eficiencia. Entonces, nosotros debemos cuidarla permanentemente y estar en el detalle exhaustivo de cómo mejorar eso, y para eso, lo mejor es hacer la consulta con el médico especialista, el dermatólogo, que es quien puede mejor leer e interpretar qué es lo que está pasando con nuestra piel. Bien. Y con respecto a esto del cuidado de la piel y demás, que nosotros en verano usamos protector y demás, una de las dudas es qué pasa en el invierno ahora. ¿También hay que usar protector cuando estamos expuestos al sol? ¿No hace falta? Bueno. Porque es una de las consultas, ¿no? Unas dudas que se generan quizás en el invierno, ¿no? Bueno, quienes hacen deportes y que están expuestos, el sol siempre está. Siempre está, aunque no lo veamos. Exactamente. Es muy buena esa frase y nunca tan didáctica para esta pregunta que me estás realizando. Yo creo que sí es conveniente, por supuesto, bajarle el gradualismo al factor de protección solar. No es lo mismo estar expuesto a 38, 40 grados como tenemos en nuestro verano que estar a temperaturas como estamos en este momento, de 4 grados con sensaciones térmicas de menos 2. Pero quienes se dedican a hacer deportes es conveniente que utilicen, por lo tanto por la reflexión que hace el sol con distintos estadios que podamos visualizar. Y en ese sentido yo creo que no solamente está diagramado el tema del uso, sino también acompañar con cremas que revitalicen la piel, que la humecten. Para eso son cremas combinadas. Ya la industria farmacéutica ha crecido y ha mejorado diametralmente a lo que ofrecía 20 años atrás. Hoy las combinaciones con diacinamida, xilitol, ceramida, urea, derivado de la vitamina A y el famoso ácido hialurónico ha hecho que se revolucione el mercado cosmético de las cremas, por supuesto con un alto valor, porque una crema dermatológica no cuesta lo mismo que una crema cosmética popularmente utilizada de distintas marcas que pueden ser útiles para ciertas y determinadas piel, pero para algunas otras que debamos realizar tratamiento y que el paciente exige una respuesta concreta. En ese sentido debemos recurrir a cremas que tienen un alto costo. Estamos hablando de cremas pequeñas y con promedio de 9 a 15 mil pesos dentro de lo razonable. Y ponete a pensar, Santiago, que esto es para la mañana y para la noche. Hay que tener un buen presupuesto y forjar bien nuestros bolsillos en esta época de inflación para hacer una reingeniería. Esto que estás mencionando, Doc, tiene que ver mucho con lo que por ahí nosotros habíamos mencionado al principio, que te comentábamos que tenemos un regalito para los papás de parte de la gente del balcón que es una skin care. Hay muchos que por ahí no actualizan el sistema, el modismo, más que nada lo que significa la palabra, pero para que vos le expliques a la gente, que también no es una cuestión de género, que el hombre también debe realizarse una skin care, un cuidado de la piel según su tipo de piel. Y qué tips dependen de esta limpieza, es lo que vos le recomendás para que se animen a hacerse el skin care. Bueno, te voy a poner primero en estadísticas, en casuística. El varón hoy está en un 7 a 3. La mujer siempre se cuida mucho más que el varón. Pero ahí ya el tema de los metros sexuales ha crecido fuertemente. Ahora el varón ya ha equilibrado esos números y estamos hablando en un 6 a 4 comparativamente. El varón ya no solamente se anima a estos cuidados que hacen referencia a vos, que son muy útiles y son muy buenos. Tenemos una buena loción de limpieza o espuma de limpieza en aquellos pacientes acnéicos o seborreicos, es algo que lo tiene que tomar como una rutina. El utilizar jabones neutros, tratar de no utilizar los perfumados, también es una buena herramienta. Y el incorporar no solamente la parte cosmética, sino medicamentosa, por el uso de los antioxidantes, para evitar los radicales libres, los buenos procedimientos químicos como los peelings, que se pueden hacer, peelings cosméticos sencillos con ácido glicólico, es otra alternativa. Hay que tener tiempo para eso, por supuesto. Y también acompañar de una buena dieta y alimentación, y evitar algunos hábitos tóxicos como es el tabaquismo, y el uso indiscriminado del alcohol, más teniendo ahora como una iniciativa dentro de la política del alcohol cero, que se ha manejado muy bien en distintas provincias. Yo creo que son todos tips necesarios, que no solamente los tiene que cumplir el hombre, sino también la mujer, como había señalado, y que son razonables para mejorar la calidad de nuestra piel y nuestros cuidados como medidas generales. Y después, por supuesto, las recomendaciones que le podemos aportar desde la dermatología para establecer mejores mecanismos de cuidado y para que se vean mejor en la devolución al espejo. Bueno, ahí ya recomendado por el profesional acá, el Dr. Campos, que te tenés que hacer una skin care, un cuidado de tu piel, facial. No es necesario tantos elementos, como dijo el Dr., es lo básico, pero es como para que más o menos tengas tu piel linda, reluciente al día, y no un cuidado básico con este, porque el tema de la piel, con el caso de la ceborrea, o distintos tipos, por el clima de San Juan, que se nos reseca, que hace frío, con simples cosas y fácil acceso, acá como dice el Dr., se puede realizar. No es una cuestión de decir, bueno, me pongo o no me pongo, me siento mejor o peor. No, es una cuestión de un cuidado básico, tomarlo como una rutina y sumarte, que te sientas bien frente al espejo. Exactamente. Bueno, Doc, muchas gracias, es muy claro. Un placer, Gonzalo. Gracias a ustedes y, bueno, próximamente nos veremos con temas interesantes y atrapantes. Esperamos tenerte nuevamente, porque es muy claro, hay muchos temas por hablar, así que, bueno, seguramente lo vamos a volver a tener, así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí, Dr. Gonzalo Campos con nosotros, acá en de primera. Nosotros vamos a hacer un nuevo corte. Nos vamos a un corte, pero la gente no se va, nos tiene que seguir escribiendo al 2644-130-373, porque tenemos más premios todavía. Eso, ya lo anunciamos. La verdad que la gente viene y sigue siendo cooperativa, nos sigue dando cosas, porque quiere que vos, vos, sí, vos que estás ahí atrás y escuchándonos por la 93.3, es, no te quedes sin premio para papá, no, te lo vamos a dar acá en de primera con lo mejor, porque es así, de primera los premios que tenemos. De primera, exactamente, haciéndole honor al nombre del programa. Claro, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con los premios que tenemos que ver todo lo que nos han dejado. Vos seguí ahí y empezá a mandarnos mensajes, porque volvemos y los vemos. Dale, ya venimos.